Construyendo vivienda pública en alquiler, como sabéis, tenemos cerca de 70 viviendas en construcción, algunas ya entregadas y otras en fase de obra, y la idea es seguir incorporando vivienda pública al parque municipal, que es la mayor demanda que tenemos, como sabéis, de 7.000 familias. Y luego, pues, seguir trabajando temas de desahucio, seguir mejorando la vivienda pública, que la vivienda pública municipal es muy vieja y necesita grandes reformas, y, bueno, llevar a cabo el plan municipal de vivienda, que como sabéis, terminamos, que es el primer plan que tiene este ayuntamiento en materia de vivienda, y, pues, seguir ahondando en él.